¿Qué tal? Soy Guillermo Luz de Suprapixel y hoy vamos a analizar Uncharted Lost Legacy. Comencemos. Es bastante particular el caso de este nuevo Uncharted. La realidad es que al público en general, no al entusiasta, nunca le quedó muy claro qué era. Si era un DLC, si es una expansión, una continuación del 4, si necesito el juego base, si tiene multiplayer y muchas dudas más. Esto no lo ayudó a generar el hype que merece, creo yo, un juego de Naughty Dog y un título de esta saga. Pero para que quede claro qué es Uncharted Lost Legacy, es un nuevo juego de la saga de aventuras exclusiva de Sony, no necesitas tener Uncharted 4 para jugarlo, sale 40 dólares y trae una campaña de entre 8 y 10 horas, no 12 a 15 como bien promocionado, y te da acceso al multiplayer de Uncharted 4 y a un modo cooperativo horda llamado Survival. Además, está protagonizado por Chloe Fraser y por Nadine Ross. Este juego no es un nuevo capítulo en la vida de Nathan Drake. Parece que van a dejar descansar al personaje. Por último, no está dirigido ni por Neil Druckmann ni por Bruce Staley, quienes se encargaron de Uncharted 4 y The Last of Us. O sea, todo esto te da a entender que sí, es un nuevo juego de Uncharted, pero no esperes el mismo nivel que la saga principal. Y aunque eso parezca algo malo, en realidad significa que igual está por encima de la media de la industria, eso define bastante bien a lo que es Lost Legacy. Lo primero que nos llama la atención es que los valores de producción de este juego son descomunales. No es ninguna novedad que un juego de Naughty Dog te resfriegue en la cara los millones de dólares que tiene encima, pero incluso un proyecto que a priori parece menor tiene una escala descomunal. Las animaciones son terriblemente fluidas, los modelos de los personajes, las texturas, los ambientes, los colores vibrantes, los mil y un detalles que tienen los escenarios, todo es de un nivel altísimo. Nada está hecho así nomás, nada parece no tener un alto grado de atención. Naughty Dog deja bastante en ridículo en los aspectos técnicos a prácticamente cualquier otro estudio, son unos pocos los que están a ese nivel. Destaco todos los aspectos técnicos de Lost Legacy Primero no solo porque es lo mejor que tiene, sino que también es aquello que sí está a la altura de los otros Uncharted. El resto es un poco más discutible. Nuestra aventura comienza en la India, allí Chloe, personaje que apareció en Uncharted 2 y Nadine, la ex líder mercenaria a la que nos enfrentamos en el 4, se ponen a trabajar juntas. Algunas vueltas de la vida las llevan a lanzarse en la búsqueda del colmillo perdido de Ganesha. Sí, cada Uncharted tiene una temática específica y así como el anterior fueron piratas, en esta es el hinduismo y todo lo que tiene que ver con sus deidades. Por lo tanto vamos a ver estatuas, monumentos y demás estructuras característicos de esa cultura. La trama no es el fuerte de Lost Legacy. No es mala, pero es demasiado genérica y predecible para lo que es la saga. El villano de turno, Usav, no deslumbra y los giros no sorprenden. La trama es una mera excusa para la montaña rusa que es esta Uncharted. El fuerte y el mayor atractivo a nivel narrativo igual son los personajes. La química entre Chloe y Nadine es notable, son muy distintas. Chloe es como Nathan pero mujer, o sea desfachatada, altanera, con demasiada confianza, siempre improvisando y su principal motivación es el dinero. Nadine en cambio tiene un origen militar, siente que su orgullo está tocado después de haber sido derrotada en el juego anterior y es mucho más metódica. Ambas tienen relaciones complejas con sus padres y ver cómo van resolviendo esos traumas durante el juego es súper interesante. Todos los diálogos que tienen son un placer, tanto en cinemáticas como durante el juego en momentos de tiempo muerto. Las actuaciones de voz son, como siempre en Naughty Dog, de un calibre altísimo. Ellas llevan adelante esta historia y son la razón por la cual el juego vale la pena. Estas dos mujeres fuertes, enigmáticas, se cargan al hombro un juego de acción y aventuras y nadie puede poner ningún pero. Lost Legacy por razones lógicas comparte las mismas mecánicas de Uncharted 4. Es decir, vuelve el ship, volvemos a tener el lazo para desplazarnos por el escenario, las mismas mecánicas para escalar, el mismo tipo de control del personaje, los mismos enfrentamientos y prácticamente las mismas armas. Para algunos eso puede ser un bajón honestamente, pero hay que comprender que este juego salió 15 meses después de la anterior. Es casi imposible crear nuevas mecánicas completas en ese tiempo, incluso cuando lo vienen desarrollando desde antes. Por lo tanto van a ver a nivel jugabilidad el mismo juego. Eso significa que si les gustó como se controlaba Uncharted 4, como eran las mecánicas de disparo, de cobertura, de sigilo o de saltos, entonces van a estar conformes con Lost Legacy. De lo contrario lo van a sentir como una decepción, como una oportunidad desperdiciada para implementar algo distinto. En lo personal estoy un poco en medio de ambas posturas. Es decir, disfruto de como se juegan los Uncharted, no tengo mucho problema con eso, pero al mismo tiempo siento que es hora de algo un poco distinto. Las reacciones de los enemigos ya se vuelven obvias, las maneras de derrotarlos también, es una sensación de déjà vu constante. Sin embargo hay un aspecto en el que sí quisieron diferenciarse de Uncharted 4. Esto sucede cuando llegamos a una zona bastante abierta donde tendremos nuestro ship y un mapa. Mucho no se nos explica ni se nos dice, básicamente tendremos que explorar a nuestro antojo e ir descubriendo qué hay que hacer y a dónde ir. Si bien nos llega a ser un mundo abierto o un sandbox, es sin dudas muchísimo más amplio que cualquier otro Uncharted. Además podemos hacer algunos objetivos en distinto orden e incluso tendremos algunos objetivos secundarios para hacer. Es bienvenido este cambio que ofrece Lost Legacy, pero creo que necesito un poco más de trabajo. Por momentos me sentí un poco perdido o no quedaba muy claro qué tenía que hacer y eso provocaba que el ritmo de un estilo de juego que suele ser una montaña rusa se pinchara un poco. Creo que es el Uncharted que más ha sufrido en términos de pacing, de ritmo. Lost Legacy obviamente no es ajeno a la espectacularidad típica de la saga. Vamos a tener esas persecuciones frenéticas y cambiantes donde nos salvaremos en el último segundo, se van a seguir colapsando edificios y destrozando todo de manera bastante ruidosa. Vamos a seguir escalando grandes estatuas, monumentos o estructuras que nos van a quitar el aliento de lo detallados que son. El hecho de sorprendernos con cada nueva locación o sección no se pierde y al fin de cuentas eso es la base de este tipo de juegos. Ya a nivel técnico dije todo lo que tenía que decir, sin embargo, y si bien esto no lo pude determinar porque no tengo una PlayStation 4 Pro, siento que en la PlayStation 4 común le cuesta bastante mantener los 30 FPS por momentos. Quizás me equivoque pero noté un peor rendimiento que en Uncharted 4, hay que ver cómo funciona en PlayStation 4 Pro. Más allá de eso, el juego es una belleza constante, es increíble que se vea así en un hardware que ya queda viejo como el de la PlayStation 4. Naughty Dog tiene un talento evidente y único para sacarle jugo a la consola. Lo que sí realmente no me gustó es la banda de sonido, la sentí muy poco inspirada y muy por debajo de lo que nos ha sabido dar la saga. Uncharted Lost Legacy es el típico caso donde más de lo mismo no necesariamente significa algo negativo. Sí, no hay muchas novedades, sí es en cuanto a mecánicas prácticamente igual al anterior, pero sigue siendo un Uncharted y eso es garantía de tener una experiencia entretenida y de prácticamente no aburrirnos. ¿Hay fatiga con respecto a la saga? Puede ser, yo no la siento tanto porque soy bastante fanático de esta franquicia, pero entiendo si a alguien le sucede, porque incluso alguien como yo puede sentir que ciertas situaciones se vuelven un poco obvias y repetitivas. La trama no es lo más atrapante, el villano no nos motiva mucho y no deja de ser una nueva búsqueda de tesoro. Pero el encanto, como siempre en esta saga, está en los personajes. Quiero saber más sobre Chloe y Nadine, quiero estar ahí con ellas explorando y descubriendo reliquias. Ese siempre fue el gran valor de Naughty Dog, el de crear personajes súper carismáticos y queribles. Si me preguntan dónde lo coloco a Lost Legacy con respecto a los otros juegos de la saga, tendría que decir que lo pongo por debajo de los cuatro principales y por encima de Golden Abyss, el Uncharted de PlayStation Vita. Sin embargo, sigue siendo un juego muy recomendado, a un precio adecuado, que te permite jugar al buen multiplayer que tenía Uncharted 4, a su modo survival y a una campaña bastante entretenida. Al mismo tiempo, creo que es momento de dejar descansar un poco a esta serie de juegos y pensar en cuál puede ser la manera de reinventar este género. Hasta acá entonces nuestro análisis sobre Uncharted Lost Legacy. Espero que les haya gustado ustedes. ¿Qué opinan de la saga? ¿Qué quieren ver de ahora en más? ¿Están cansados de Uncharted? ¿Qué otros personajes quieren que tengan su propio juego? Todo eso y mucho más lo pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos la próxima. Adiós.